Ya pueden comenzar. Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que nos están acompañando en este momento y que después nos van a acompañar en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Nos reunimos hoy, 5 de julio, para recibirla a Laura Beck Varela. Laura Beck Varela tiene una trayectoria importante, significativa, de origen brasileño en cuanto a su formación de grado y primera formación de posgrado. Continuó su formación en Europa, particularmente vinculada a grupos de investigación en Sevilla y en otras comunidades universitarias españolas. No puedo sintetizar en muchas palabras toda la amplia trayectoria intelectual de Laura, pero que es ampliamente conocida. Voy a hacer simplemente algunas referencias a lo más significativo. Hizo su tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, bajo la dirección de Bartolomé Clavero, aquí presente, también acompañándola en esta presentación. Y ha hecho estancias de investigación doctoral y postdoctoral, tanto en el Max Planck Institute y en algunas de las entidades vinculadas al Instituto Max Planck, en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y en la Herzog-August Bibliothek de Wolfenbüttel. Laura viene trabajando desde hace tres lustros al menos en temas vinculados inicialmente con la propiedad privada en Brasil y se ha convertido en una especialista en el tema de la cultura jurídica y la circulación de ideas, categorías, autores. Entiendo que estaría en lo correcto diciendo que es sobre todo de temas ubicados en el siglo XVIII-XIX. La autora me puede corregir en todo caso, con total autoridad. Ha integrado importantes proyectos como investigadora. Hay una serie de proyectos dirigidos por el profesor Clavero y por Marta Lorente, que reciben como denominación Historia Constitucional de España y América, y COES. Y actualmente integra el proyecto de investigación La Nación Traducida a Ecologías de la Traducción, 1668-1830, dirigido por José María Inurritegui y Julio Pardos. Lamentablemente no puedo seguir ampliando toda esta profunda trayectoria académica porque tenemos poquito tiempo. Y además estamos mucho más interesados en escucharla a ella, que hoy nos va a acompañar con una presentación titulada Roma, Huamanga, Asca-Potzalco, lecturas del derecho natural y de gentes para las naciones católicas. Laura, bienvenida al Instituto. Está la tribuna en tus manos. Muchísimas gracias. No sé si me escucha bien. Sí. Vale. Muchísimas gracias, Ezequiel, Viviana, por la invitación, por la presentación. Yo me disculpo de antemano si se interrumpen en algún momento, porque llevo tres semanas ahí luchando con una faringitis, pero hoy aquí tengo todo un arsenal para llegar a buen término esta ponencia. Bueno, agradezco muchísimo. Es un honor estar aquí en este, que es uno de los centros, por lo menos virtualmente estar aquí. Él es uno de los centros de referencia en nuestra disciplina. Es un poco, algunas semanas, así me permito hacer un recuerdo al doctor Víctor Tao, la pérdida, lamentar la pérdida reciente. Tengo un recuerdo muy entrañable de mi encuentro con el doctor Tao aquí en Madrid en 2009. Y también anteayer tuvimos otra pérdida muy importante del profesor Grossi. Entonces, un poco ahí empezamos con esta ponencia con un cierto duelo. Pero bueno, muchas gracias de todas formas. Y intentaré entonces empezar compartiendo la pantalla. Creo que tengo la autorización, no sé si quiere. A ver si puedo. Sí, sí, ya estás en condiciones de anfitrión. Así que, bueno. A ver. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Pues entonces, muchas gracias. Lo que voy a presentar aquí hoy es un itinerario de investigación, investigación en marcha con algunos resultados, alguna publicación pendiente. Y también algunos ejemplos, algunos destellos que he ido cosechando a largo del camino. Hace tiempo que me dedico a este autor. Ya en mi monografía sobre niños me detuve un poco en el mes. Y hace poco he vuelto a este autor. Y lo que voy a hacer es centrarme en algunos episodios relacionados con la censura de la circulación del derecho natural y algo de la filosofía moral, aunque no llegaré a entrar tanto en la filosofía moral de este autor en concreto. Desde Roma, pasando por Azcapotzalco, Madrid, Cusco, Ayacucho, Huamanga, Toluca o Zacatecas. Toda la amplia cronología que recorre la historia de la circulación de Inésio. Y empiezo, empiezo, este es el esquema de la presentación, empiezo con algunas premisas y luego presento dos episodios de lecturas del derecho natural de gente de Inésio entre Roma y Azcapotzalco. Luego, lecturas del derecho natural de gente entre Cusco, Huamanga y Madrid. Otro episodio ahí, otro ejercicio de lectura de la literatura del derecho natural de gente. Empiezo entonces desglosando las premisas, las presentaría a medida que desgloso un poco el título de esta presentación. Cada una de las palabras aquí remite alguna de las premisas, digamos, teóricas que enmarcan, que orientan esta investigación. Derecho natural de gente, ¿no? ¿Por qué analizar una vez más una obra sobre el derecho natural de gente? Es un tema en principio clásico de historia del pensamiento jurídico, de historia del pensamiento latinoamericano, historia de las ideas, historia intelectual, o como quiera, no cual sea la etiqueta que se quiere emplear. Pero, por un lado, yo creo que interesa seguir investigando sobre esta literatura. Ya está suficientemente afrontado que el derecho de gente es el que marca el cuadro colonial del arranque del constitucionalismo. Y va a citar a Bartolomé Clavero, estaba previsto aquí, me da un poco de corte, sabiendo que está ahí la audiencia, pero es la obra de referencia, es la obra de Clavero. Varios artículos desde, digamos, hasta más recientes, incluso en la revista del Instituto, uno de 2017, que parece muy interesante para marcar esta perspectiva. Y es el derecho de gente, entonces, el derecho natural de gente, esta disciplina, este conjunto de discursos, de saberes académicos, de léxico político, que condiciona la exclusión de determinados sujetos en este primer constitucionalismo, y también ofrece un léxico en este momento de las independencias del primer constitucionalismo. Y por otro lado, el yus naturalismo, en términos clásicos, la recepción, la difusión del yus naturalismo, es uno de los pilares de este discurso sobre la modernidad, o sobre la excepcionalidad de la América hispana. Y la perspectiva que adopto aquí no es, claro, la de una teleología de la modernidad, teniendo como hilo conductor el yus naturalismo, dando cuenta de su fracaso, sino, ¿no?, mis premisas parten más, y aquí se vincula con la idea, ¿no?, este concepto que está ahí también de naciones católicas, que deliberadamente, ¿no?, señalado como sociedáneas de la monarquía católica, de la disolución del imperio resulta en naciones católicas, no necesariamente estados liberales, ¿no?, este es un poco el marco. No voy a profundizar aquí, solo dejo apuntadas algunas ideas que luego aparecerán a lo largo de la exposición, esta historiografía que es bien conocida por todos, Marta Lorente, Carlos Garriga, José María Portillo, Alejandro Agüero, siguiendo las obras fundamentales de Clavero, y algunas ideas, entonces, apuntadas sobre este marco, este marco del constitucionalismo católico. El constitucionalismo católico como modelo no periférico, tiene una serie de características, una serie de consecuencias, el anuncio de la exclusividad de la religión católica apostólica romana en todos los T, las primeras constituciones, las primeras décadas del siglo XIX, condicionaba una serie de mecanismos institucionales, elecciones, nombramiento de magistrados, apertura de asambleas representativas, etc. La propia definición de la ciudadanía dependía de esta condición de pertenencia a una comunidad católica, el carácter corporativo de este modelo constitucional, la corporación, la comunidad, la nación está por encima del individuo, y la comunidad tiene un derecho de mantener el catolicismo, el catolicismo como una especie, entre comillas, de derecho de la comunidad a ser protegido, no la libertad de religión como un derecho individual. Entonces, esta es un poco la idea, es lógico que en este marco, la lectura del derecho natural también fuese leída en esta clave, y no en una clave de modernidad, de ruptura, con una forma de sociabilidad, un nuevo contractualismo. Entonces, por ahí va un poco el marco, la idea que identifico, que analizo, que exploro en estos ejemplos, en estas lecturas distintas del derecho natural. Una idea que me parece que José María Portillo explica bien en un texto reciente es esta idea de la zona gris entre el cuerpo místico perteneciente a la iglesia y el nuevo cuerpo de nación, que estaba empezando a tomar forma en esas primeras décadas. Y las primeras constituciones, entonces, consideraban tan relevantes su pertenencia a uno como a otro. Otro dato que pretendí que se dedujera, lo que está ahí propuesto en el título, es la geografía, Roma, Huamanga, Azcapotzalco, son espacios, lugares, donde ocurrieron lecturas del derecho natural, apropiaciones de esta literatura del derecho natural, teniendo a Inésio como hilo conductor. Inésio es paradigmático por ser, además, un autor protestante. Entonces, en teoría sería algo más cercano a un linaje del naturalismo racionalista. No es exactamente así. Y no hay una jerarquía entre estos lugares, no son espacios de interpretación, de adaptación de esta tradición, de este texto. Y entonces, ahí también renuncio a fronteras nacionales, ¿no? Estoy pensando más en espacios compartidos de lecturas del yusonaturalismo. También en cuanto a la cronología, también Inésio es un buen ejemplo para tirar, para poner de relevo una continuidad entre este legado textual anterior, el del siglo XVIII, y la permanencia de la significancia de esta textualidad en las primeras décadas, por lo menos del siglo XIX. Lecturas es otro término, es otro elemento, es el último elemento ahí que desgrano. Hay una serie de implicaciones con la alusión a lecturas, lecturas, como acabo de decir, pone el énfasis en las adaptaciones locales, en las traducciones, en las reediciones, parte desde abajo hacia arriba, no da por hecho ninguna idea abstracta sobre las razones de la circulación, sobre la recepción, entre comillas, del autor. Evita, al contrario, esta idea pasiva, receptáculo, espectáculo que acoge ideas venidas de fuera, lo que está implícita en recepción. Y autor, con lecturas también, autor, acto de lectura, texto, todas estas categorías que son tenidas como atemporales o naturales por la historia de pensamiento en general, se quedan ahí en entredicho, al menos, ¿no? Toda la cuestión de la originalidad del autor es absolutamente irrelevante en todo este mundo de la, diríamos, antropología católica de la lectura, que es propia del antiguo régimen y del siglo XIX. Y también la movilidad del texto nos lleva a no poder dar por hecho nunca ninguna linealidad, por ejemplo, entre ediciones, o ni siquiera se salen de los tocos del mismo impresor. No tenemos que dejar ahí todo en entredicho. Y con esas premisas, entonces, paso a los dos episodios que quiero comentar aquí con vosotros hoy. El primero, bueno, el autor... El autor, como sabéis, es indudablemente el autor más difundido de la literatura jurídico-política en América, en Europa también. Es un jurista en Europa del Sur, ¿no? Sobre todo. En el siglo XIX ya es un autor que está en la Europa del Sur. Fue un jurista muy importante en su momento, docente en Halle, que es la universidad emblemática de la llamada Ilustración Temprana Alemana. Fue consejero del Rey de Prusia, fue autor de más de 70 obras, es un autor muy prolífico, y uno de los más editados en toda la historia de la edición europea entre los siglos XVIII y XIX. Solo en el ámbito iberoamericano hay más de 60 ediciones de Inésio, no hay ninguna de Hobbes, ninguna de Puffendorf, pero si hay 60 ediciones de Inésio, sin hablar de las más de 200 también extranjeras que están circulando en latín y en otras lenguas también, algunas en francés e italiano también se puede localizar en bibliotecas americanas. Es imposible, no hay, yo no tengo, yo llevo un tiempo siempre buscando y atenta a ediciones y a los catálogos que se van actualizando, es imposible hacer aquí una cronología de las ediciones de Inésio, pero aquí he puesto las fechas simplemente de algunas de las ediciones del derecho natural y de la filosofía moral. La filosofía moral se imprime en Halle en 1728, el derecho natural en 1738, es una obra absolutamente menor de Inésio, no es una obra importante, él en su contexto no es considerado, es un considerado ni un naturalista menor, pero esta obra tiene una gran circulación en todo el mundo hispano, en todo el mundo de habla portuguesa también, se imprime en Coimbra, Lisboa, y tenemos muchísimas ediciones en el mundo americano. Conociendo un poco, ¿por qué Inésio? Hay varios estudios, artículos dispersos, Fernando Pérez Godoy, porque ha escrito algunos artículos recientemente sobre la circulación de Inésio, Inésio es muy citado por los estudios de historia de las universidades, siempre aparece ahí, porque está siempre por ahí. ¿Y cuáles son las razones habituales de la historiografía para explicar esta extraordinaria difusión de Inésio? Algunas razones son de carácter didáctico de sus obras, los fundamentos teológicos de su derecho natural, es una versión más conservadora, diríamos, dentro del protestantismo, para el fundamento del derecho natural. El extenso uso de vocablos bíblicos en la obra de Inésio, es una tesis también muy citada, Inésio estudió teología también, es un gran conocedor de la teología protestante, era luterano, y efectivamente hace un gran uso, un extenso uso de vocablos bíblicos, como ya no se hacía tanto en las corrientes y los naturalistas de la primera mitad del siglo XVIII en este contexto. En el siglo anterior, los primeros hacían más, pero ya en esta época no. Entonces es una característica de Inésio que se ha utilizado como una de las causas para su circulación del mundo católico. Otra tesis también muy frecuente es la utilidad, la supuesta utilidad para la construcción estatal, la centralización administrativa en el siglo XIX, también una tesis con la cual no me alineo, es todo lo contrario, me parece, y la imposición de Inésio a través de decretos oficiales, todas las reformas y planes de estudio, Carlos III, las reformas burbónicas que citan siempre los estatutos universitarios, ahí están siempre citando a Inésio. Todas estas razones son razones desde arriba, no son más razones de historia intelectual, de historia de pensamiento político, como queramos llamarlo, pero conociendo un poco este mundo complejo de la circulación de la obra y no partiendo de abstracciones, hay razones que cuando miramos más detenidamente sobre el terreno, cómo se ha dado la circulación de Inésio, esas razones se fragilizan mucho, son argumentos difíciles de sostener. Inésio, aquí, algunas portadas, de algunas secuencias de su éxito en América, diríamos, fue el primero traducido en español en América, en Cusco, esta es la primera edición, 1826, y en 1926 se está también imprimiendo, antes se había impreso en eso, todavía en latín, aquí tenemos esta de Los Ángeles, 1826, se había impreso en Lima, 1805, es un autor que está muy presente, esta es probablemente la segunda o tercera traducción americana, en 1832. En Madrid también estas ediciones madrileñas circulan, hay constancia de ellas en bibliotecas americanas, esta es una de ellas. Zacatecas, el centro académico creado, este centro por Teodosio Lares, publicaron tres ediciones de Inésio, dos en latín y dos, y una en cartellano, la traducción de la filosofía moral, que aquí también tendríamos mucho que decir, pero no me voy a detener en la filosofía moral, que es el libro más debatido en términos teológicos de Inésio. ¿Y qué razones, y esta edición por que podría llevar a eso, es una de las más relevantes también, a la que me voy a referir luego, qué razones se dan para estas, qué razones podríamos aventar, ventilar como alternativas para la presencia de Inésio. Una de las razones que me parece, ya que se puede anticipar, es Inésio ya circular, a través, por ejemplo, de las ediciones de Comentarios de Víneos, que había sido ya en su momento, desde 18 el libro más utilizado, en la enseñanza, entonces eran dos autoridades ya muy consolidadas, que contaban con una base, como esta, la que veis ahí en la imagen, de ediciones expurgadas, como esta de María Mendoza, que es muy conocida, de 76, que es una edición muy, muy detallada, las notas son muy, muy detalladas, sobre cada uno de los puntos de disidencia, diríamos, teológica. Pues las razones que explican la presencia de Inésio, son más razones de una cultura de autoridad, que de una cultura, diríamos, de historia del pensamiento, de originalidad, del pensamiento, del mérito del autor. Es un autor ya consolidado, la importancia del proceso de expurgación para ofrecer una base segura, Inésio ya había sufrido este expurgo, y ya las ediciones de María Mendoza ofrecían este marco seguro, y a estas ediciones, por ejemplo, de María Mendoza, se refieren, por ejemplo, las americanas, como la de Ayacucho, de 1832, que es una de las que también analizo un poco más, se refieren justamente, de hecho, en la portada, podéis ver ahí las castigaciones y notas, y en el prólogo reivindica la necesidad de hacer una edición más castigada, más corregida de Inésio, ya que la anterior, la de Cusco, en 1826, no había hecho todos los expurgos, correcciones necesarias. Bueno, pero vayamos con esta, con estas premisas, ¿no? Hay circunstancias más materiales, diríamos, que son tan relevantes como las que tradicionalmente asociamos con la originalidad del pensamiento. Y el primer episodio que quería comentar hoy es el episodio de la censura de Inésio en Roma. en Roma, en Roma se produce en 1743, un calificador, un fraile escular, Pio Alessandro Pompeo Berti, que era cercano a los círculos de Muratori y a los filo jansenistas, se encarga de hacer una calificación doctrinal de la obra de Inésio como miembro de la Sagrada Congregación de Libros, que era una de las tres autoridades censorias en Roma. No había tres autoridades, lo que generaba una constante duda acerca de a quién dirigirse para dirimir dudas sobre censura de Libros, ¿no? Eso es lo típico del mundo jurisdiccional o de este periodo. Y esta calificación doctrinal muy detallada de Alessandro Berti resultó en un decreto prohibitorio de los pocos, hay muy pocos decretos en el siglo XVIII, ya está muy escasa la producción de la Sagrada Congregación de Elínse comparado con los siglos anteriores. Este decreto de prohibición se centra básicamente en temas de la potestad kirka-sacra, la potestad del príncipe sobre las cosas sagradas, uno de los grandes debates desde el galicanismo y uno de los puntos de conflicto doctrinal y preocupación de la Iglesia, lo que naturalmente no quería verse mermada en su curiosidad. Entonces, 12, Alessandro Berti lo que hace es 12 proposiciones de censura referentes al libro de derecho natural de Inésio, de las cuales, no, 13, perdón, en total, de las cuales 12 se referían al derecho de gente y solo una a la parte sobre el derecho natural. Y esos pasajes serían divertidos, hablan desde la guerra de las investiduras, Enrique IV, denigrar la imagen del Papa Gregorio VII, etc., los debates doctrinales, o, por ejemplo, el enfado de los inquisidores con el derecho que Inésio niega que el crimen de herejía pueda ser punido con la hoguera, como hacen los católicos, Inésio sostiene que era solo la excomunión, el exilio, no llega a entrar en los debates más radicales que Cristian Tomás, por ejemplo, ya había empezado sobre la negación del crimen de la herejía como crimen. Y entonces se produce este debate, en 1745 se imprime esta obra, este episodio de la lectura, de la censura que propone Berti, él ya se está refiriendo a una edición italiana, una edición veneciana, que a su vez ya había limpiado algunos de los pasajes problemáticos de Inésio, de la obra de Inésio. Luego siguen produciendo, hay muchísimas ediciones venecianas y napolitanas en la segunda mitad del 18 en todos los territorios italianos, pero siguen esas ediciones sin hacer ningún caso a los términos, los pasajes censurados, al expurgo que debería hacerse a la obra de Inésio. ¿Por qué? Porque simplemente la política, como es bien conocido también este hecho para los que trabajan sobre la censura de las inquisiciones, Roma fracasó, Roma no produjo índices expurgatorios a partir del siglo XVII, entonces la única manera de que se supiera qué es lo que se tenía que censurar, expulgar, era mediante la correspondencia directa de la sacra congregación con las inquisiciones locales y eso evidentemente con las inquisiciones locales y a su vez estos tenían que hablar con los impresores, los liberos y esto evidentemente es un sistema muy frágil que no traía muchos resultados. Las ediciones siguieron circulando sin ninguna consideración a los mandatos de Verti. Esto lo que veis ahí, por ejemplo, es la edición de Marín y Mendoza que está en la biblioteca de la Real Colegiata en Rosas Valles y es uno de los rarísimos casos en que se apunta en que se apunta que la obra estaba prohibida por Roma o en una obra que no está bajo la jurisdicción de Roma, no tiene por qué estar, probablemente porque eran frayes que se movían y traían, pero es un caso muy aislado porque evidentemente toda la monarquía hispánica estaba fuera de la jurisdicción de la Sagrada Congregación de Líneas. Bueno, el autor daba mucho juego y el autor preocupaba y a principios de los años 70 la Suprema la Suprema Inquisición el Consejo de la Suprema en Madrid escribe a todos los tribunales del distrito y les pide que manden calificaciones, denuncias que habían recibido sobre las obras de Inésio. Y una de las respuestas más interesantes contestan muy rápidamente a la Suprema en dos o tres meses estaban todas las respuestas ahí y efectivamente venían acumulándose varias denuncias de la obra de Inésio pero era una obra muy difundida y una de las más detalladas fue esta la que hace el calificador dominico Jerónimo Camps en el convento de San Felipe Santiago Apóstol en Azcapotzal con el centro de lo que es la Ciudad de México ellos en la manera como justifican es una de las como digo una de las calificaciones doctrinales más detalladas no llega nunca a convertirse en una prohibición formal en ese el derecho natural de Inésio nunca llega a prohibirse en la monarquía hispánica sigue circulando la única obra de Inésio que se prohíbe en el 77 es las prelecciones a Pufendorf que probablemente preocupaba más por Pufendorf que por Inésio perdón y entonces esta la justificación de Camps se da en estos términos entre otros no le repito esta expresión en varias ocasiones la extensión del país y la docilidad de sus naturales docilidad es una palabra que engaña un poco porque hoy la tendemos a atribuir un sentido pasivo exclusivamente pero en los diccionarios de la época los diccionarios de finales del 17 principios del 18 todavía subrayan mucho el carácter activo es decir doquilidad no doquilitas es la capacidad para aprender más simplemente que la docilidad como suavidad de alma entonces esta es una de las de las razones esta preocupación con la extensión del país y la docilidad de los naturales y hace entonces Camps cinco proposiciones sobre el derecho natural y siete sobre el derecho de gente los temas cinco de esas proposiciones coinciden con las que hace Roma y otras siete no cinco son comunes cinco se no trata del problema del Dios que el casaco el derecho sobre las cosas sagradas o la prerrogativa del emperador del príncipe sobre las cosas sagradas y el ascapotzalco el censor ahí en México el censor de origen dominico catalán que está en México trabajando con otros con otros calificadores tienen un abanico mucho más amplio de temas que les interesan usura los pasajes bíblicos que yo mencionaba antes la conquista española la justificación de la guerra santa las críticas que hace Inésio como protestante al problema de los justos títulos o la descalificación que hace de la guerra santa llevada a cabo por la conquista y este párrafo especialmente es uno de los que más irritaba los calificadores en Ascapotzalco y en Roma no le había hecho mucho caso Marini Mendoza había ya introducido una larguísima nota sobre este párrafo de la crítica al genocidio de la invasión y la guerra santa Laura te diría si puedes ir cerrando esta idea y nos volvemos a encontrar para continuar la exposición nos está quedando un minutito y 20 segundos vale pues entonces para cerrar esta idea traductores como Díaz de Baeza Tejada Cárdenas las ediciones americanas habían eliminado muchas de las notas muchas muchas de las de las de los pasajes que están ahí en estas calificaciones doctrinales a las cuales evidentemente nunca habían tenido acceso aquí simplemente cierro con esta idea la idea podríamos decir de esta antropología católica de la lectura de la literatura de la literatura y la dirección natural esta idea compartida este universo compartido estas claves culturales compartidas y que la calificación doctrinal nos ofrece un hilo conductor para luego cotejar a cómo se están haciendo nuevas lecturas en las ediciones americanas con las cuales concluiré ahora después de este intervalo ya me queda poco para concluir ya entre la segunda parte entonces me quedan pocos minutos para terminar no sé si con esto volvemos en cinco minutos o cerramos cerramos y volvemos a entrar vale perfecto